Tato y Tito, ya sé, ya, una cuestión ya aparte, ya, no, eso no lo vamos a... Eso no tiene que referencia a ningún santaño ni a eso. Que siga jodiendo, ¿ah? Que siga jodiendo, me voy. ¿Pero cómo? ¿Cómo te vas ahí? Te voy ahí volado de aquí. Ahora te vas ahí volado. En antes dijiste que volando. Volando. Ahora te vas ahí volado. Bien fumado.